Éxito, nada, ven, sin, 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 sin Mi amiga eres una mujer Tu me salca a huete y te mira El alcohol te anima y yo siento tu querer La euforia te hace hacer cosas que tu Jamás imaginaste que podias hacer Un hombre, una mujer, un tequila La noche no es fría, te invita a fijar Pero tocarte yo no podria Pues ya no eres dueña de tu voluntad Te quiero tanto amiga que es mi amor Decirte adiós, adiós Porque puede ser que el control que tuve No lo tenga la próxima vez Porque sangre corre por mis venas Soy de carne y hueso, igual que usted Porque puede ser que el control que tuve No lo tenga la próxima vez Porque sangre corre por mis venas Soy de carne y hueso, igual que usted Un hombre, una mujer, un tequila La noche no es fría, la noche no es fría Te invita a fijar Pero tocarte yo no podria Pues ya no eres dueña de tu voluntad Te quiero tanto amiga que es mejor Decirte adiós, adiós Decirte adiós, adiós Porque puede ser que el control que tuve No lo tenga la próxima vez Porque sangre corre por mis venas Soy de carne y hueso, igual que usted Porque puede ser que el control que tuve Porque puede ser que el control que tuve No lo tenga la próxima vez Porque sangre corre por mis venas Soy de carne y hueso, igual que usted Igual que usted Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video